Estamos justo en el Consejo de Barranquilla, uno llega acá y se da cuenta porque es que suceden estas cosas, miren el poco de loguito de cambio radical. Colombianos, en apenas 27 días el Consejo de Barranquilla aprobó un endeudamiento por 3 billones de pesos a la Alcaldía de Alejandro Char. Por eso he expuesto públicamente y aquí lo voy a ratificar, no va a tener mi voto positivo. Estoy junto al único concejal de Barranquilla que votó negativo. Creo que el endeudamiento no le ha servido a la ciudad, fíjese, a 31 de diciembre de 2023 ya teníamos un endeudamiento de 2.7 billones. No se pagaban algunos salarios, colegios cerrados, la PETAR sigue contaminada que es la planta de tratamiento que lleva las aguas putrefactas al lago del Cisne, a Ciena, en Mallorquín y cientos de problemas más sin resolver. Dos, porque precisamente creo que el endeudamiento puede ser resuelto a través de otras fuentes, buscar la plata de la Nación, replantear las sociedades de economía mixta, las concesiones, los establecimientos que hoy nos están generando un déficit, que no nos están dando plata y nos las están quitando al contribuyente. Y tres, porque hay unas exenciones tributarias a poderosos y a ricos que ya no tienen razón de ser. Si nosotros logramos la plata de la Nación del Plan de Desarrollo Petro y logramos adicionalmente replantear en términos financieros y tributarios lo que hoy está planteándose en la ciudad, nosotros podríamos resolver los problemas, hacer las obras, hacer las inversiones sin endeudarnos más. Ese fue mi tesis principal, sigue siendo y por eso voté negativo. Borges, ¿cuáles fueron las razones dadas por el Consejo para aprobar ese endeudamiento, conociendo las advertencias sobre la crisis financiera que había manifestado el Banco de la República? Las razones y las obras y las inversiones creo que son válidas, pero insisto, se pueden hacer las obras, pero sin endeudamiento, tengo la fórmula y por eso la he expresado. Yo personalmente tengo mi indiferencia con ese proyecto del malecón porque yo te digo una vaina, ¿quién va a trotar en ese malecón? O sea, tú te vas a trotar a las 5 de la madrugada como hace la gente de acá del norte en el malecón de la vía 40, vete al malecón de Rebolo a trotar a las 5 de la mañana, queda sin zapatos, sin tenis. O sea, si no resuelven los problemas de seguridad de la social, ¿por qué se ponen a inventar tanto? Si se hace esa obra tiene que haber también una gran inversión en ese ser humano del entorno, en brindarle las condiciones para que haya una seguridad alimentaria y una seguridad social integral, para, por supuesto, evitar que haya inseguridad, que no te atraquen, que no te quiten el celular, que no te extorsionen, o sea, es un todo. Yo estoy de acuerdo con la inversión de manera integral, no solo un tema de desarrollo, de desarrollismo mucho menos, es un tema de progreso social. Y esto es, la inversión pública tiene que generar un impacto positivo en la dignidad del humano, en la vida de la gente del común. Los charistas han defendido el endeudamiento diciendo que es que el gobierno nacional no les manda plata. El 60% de las inversiones y obras dependen del nivel nacional, quiere decir que no es cierto. De hecho, por eso llame un ejercicio, revisen los presupuestos y se darán cuenta que plata del sistema general de participaciones que sitúa a la nación, cofinanciaciones, giros de otro orden, convenios interadministrativos, están allí reflejados. Entonces, eso no puede ser la excusa. Y vuelvo a decirles, si fuese así, a diciembre de 2023, teniendo pocos meses petro en el gobierno, ya la ciudad estaba endeudada en 2.7 billones y gran parte de sus problemas no estaban resueltos. Barranquilla duplicó su deuda de ciudad y sobrepasó a Bogotá, una ciudad que es tres veces más grande que la capital del Atlántico. Si la lógica fuera, te endeudas para resolver problemas, fuera otra cosa. Hoy la lógica es, te sigues endeudando, pero sigues sin resolver los problemas de la ciudad. Y eso es gravísimo. Luego, entonces, ¿para qué te endeudas? Si tú te endeudas en tu casa, es para mejorar las condiciones. Pero si además de que te endeudas, y eso se relaciona íntimamente con sacrificios, en este caso, aumento de los tributos, aumenta el impuesto predial, se disparan las tarifas de industria y comercio y todo lo que tú quieras, las tarifas del impuesto de alumbrado público. Pero no resuelve los problemas, tú estás diciendo, no vale la pena endeudarse. Yo he votado negativo en el acuerdo 06 del 30 de noviembre de 2023, el aumento de los milajes de industria y comercio y el aumento de la tarifa de alumbrado público. Y voté también negativo este crédito que pidió el alcalde, que se le autorizaran para conseguir los 3 billones de pesos. Miren el plan de desarrollo de Petro que invierte más en el ser humano, en el joven para que no llegue a las pandillas, en el joven para que se siga educando, en el ingreso digno de las madres cabezas de familia, en la economía popular. Traemos todos esos recursos, hacemos obras de infraestructura, pero le metemos al ser humano y resolvemos ese grave conflicto social que tiene la ciudad. Endeudada, con más tributos, con más dificultades, pero sin resolver esos problemas y sin progreso social, que es lo más grave. Oye, Borges, y ellos también han manejado la tesis de que en el Plan Nacional de Desarrollo no se favorece a Barranquilla y a la costa caribe. Tanto que quisieron el gobierno anterior, el de Duque, y no les giró para componer las escuelas. Se despidió y no giró los 302 mil millones que requería la ciudad. Este gobierno de Petro lo está haciendo. Gran parte de la inversión que está en el Plan de Desarrollo de Petro que puede usarse en Barranquilla resolvería gran parte de los problemas. E incluso hay plata hasta para el superpuerto que tanto hablan de eso y fíjense, jamás ningún otro gobierno ni siquiera le tuvo en cuenta en un Plan de Desarrollo. Aquí está y además están los recursos garantizados. Lo que pasa es que si no vas a a buscar la plata con los proyectos como corresponde y solo te dedicas a justificar el endeudamiento diciendo que es porque no está la plata de Bogotá entonces la vida te lo va a ir descubriendo. Y esto lo evidenciamos con el debate que hizo Antonio Borges. Los recursos están en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro si está la posibilidad está un escenario donde la gente tendría progreso social pero prefieren decir que no están girando los dineros para justificar el endeudamiento que no tiene razón de ser así. Bueno, colombianos hasta aquí terminamos estamos justo en el Consejo de Barranquilla uno llega acá y se da cuenta porque es que suceden estas cosas miren el poco de loguito de cambio radical los charistas son la mayoría en el Consejo y ya comenzaron el año apoyándole y alcahueteando todos los disparates todas las culebras de Ale Char.